... de mierda ya no vine que onda cerote una chelita o que queda huevo verte viejo ya sabes ¿y como vas con aquel? Fíjate vos de que ando viendo que me sales Que te lo juro viejo Tienes que ver ese tremendo tanque El de ¡Ay! ¡Mamá huevo! Pues si cerote ¿Y qué vas a hacer el fin de semana? ¡Fuerto!